Vamos a estar realizando una rutina de ejercicios para trabajar movilizaciones de cadera y a la vez vamos a trabajar fortalecer los músculos. Es muy importante cuando hay algún tipo de lesión en cadera o en miembros inferiores necesitamos tener fortalecidos y movilizados esas áreas. Entonces vamos a trabajar ahorita unos ejercicios trabajando cadera y los músculos de los músculos. Nos colocamos de lado en un ángulo de la rodilla en 90 grados. Vamos a trabajar un lado primero. Nos colocamos cómodamente y empezamos a abrir y cerrar. Siempre y cuando ustedes pueden movilizar hasta donde ustedes pueden. Si su apertura de cadera es limitada pues limítense a elevar hasta donde ustedes puedan hacerlo. Lo importante es la movilización. Mover, estirarnos. Y luego vamos a ir cambiando. Vamos a hacer la misma rutina de primero de un lado y después la vamos a repetir del otro lado. En estos momentos solo estamos haciendo como ejercicios isométricos. Mantenemos el movimiento. Mantenemos la postura en 90 grados y la sostenemos ahí. Ahí estamos trabajando los glúteos y estamos movilizando las caderas. Ahora vamos a estirar como que vamos a tirar una patada. Estiramos y doblamos rodillas siempre a nivel de 90 grados de lado. Estiramos y siempre sosteniendo elevada la pierna. No la bajamos. La tenemos elevada y solo doblamos rodillas. Si a usted le duele la rodilla, entonces vamos a tratar de no hacer mucho la flexión. Mueva hasta donde usted pueda hacerlo. Vamos a llevar nuestra rodilla a nuestro estómago, a nuestro hombro. Hacemos presión. Como que estamos empujando algo y luego ese algo viene hacia nuestro estómago y nosotros lo empujamos. Hacemos fuerza. Tratemos de llevar lo más que podamos al estómago. Estamos haciendo círculos. Vamos a hacer círculos siempre en 90 grados. Primero hacia un lado. Después vamos a hacer al otro lado. Recuerde mantener una respiración. Respire tranquilo. Hágalo siempre a su modo, a su movimiento, a su fuerza. No es necesario ir deprisa. Puede ir calmado, pero con tal que no deje de moverse. Trabajamos con las caderas. Recuerde que estos ejercicios son para personas que ya usted ya ha pasado de una etapa de recuperación. Ya está en una etapa donde el médico ya le ha dejado hacer ejercicio y no hay ningún problema en hacerlo. Si usted tiene una lesión que es de hace poco, de poco día, entonces si los ejercicios son más diferentes, son más isométricos y si ejercicios libres hasta no se puede, pero sin esforzar mucho. Ahorita le estamos realizando unos ejercicios con una amplia gama de movimiento para que usted vea qué es lo que se puede hacer cuando ya ha pasado la etapa de ejercicio. Ahora lo que estamos haciendo es de poco a poco cerrar en dos secciones. Uno, abrir, cerrar. Despacio. Llevamos nuestro pie hacia arriba, hacia el hombro. Miren la punta del pie está hacia arriba. Empujamos también. La otra pierna que está apoyada en el piso siempre está, tratemos de ponerla aún a 90 grados. Ahora vamos a hacer cortitas hacia los lados manteniendo sin bajar el pie, sin que tope el piso. Después de esta vamos a hacer elevaciones completas hasta arriba y abajo sin tocar siempre, sin tocar el piso. Ahora elevemos y abajo. Acuérdese que estamos trabajando glúteos, estamos haciendo, fortaleciendo los glúteos. Los glúteos son los que me van a ayudar a movilizar los músculos en esta posición, elevar la cadera. Vamos, vamos, se puede, tú puedes hacerlo. Bueno, ahora vamos a cambiar de posición, vamos al otro lado y vamos a realizar los mismos ejercicios solo que con el lado contrario. Igual siempre acomodamos de nuestro lado, reposamos un rato, acomodémonos, pongamos siempre las rodillas, la de abajo a 90 grados. Y empezamos igual, abriendo y cerrando. Abriendo y cerrando. Vamos, com l'abriendo y cerrando. V corazón nasce al canal yo quiero bye. Vamos, mira. Vamos, a partir de un rato. Gracias por ver el video. 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 Gracias.